Descubre en cada amanecer la promesa de una libertad verdadera, una que no sólo libera el cuerpo, sino que eleva el espíritu. En las Escrituras, he dejado para ti secretos que iluminan el camino hacia una vida plena y abundante, más allá de las cadenas de este mundo. Hoy, abriré el cofre de la sabiduría eterna y revelaré las llaves que liberan el alma. El primer secreto es comprender el poder de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. No es sólo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que mueve montañas. Enfrentarás desafíos, tormentas que sacudirán tu ser, pero recuerda siempre que con fe, no haya adversidad que no puedas superar. La fe te dará alas para volar sobre las tempestades, te fortalecerá cuando estés débil y te dará esperanza cuando todo parezca perdido. El segundo secreto radica en la obediencia. No como una carga, sino como una guía hacia el propósito más elevado. En cada mandamiento, en cada precepto, hay una promesa de libertad y bendición. La obediencia no es esclavitud, sino un sendero hacia la verdadera libertad. Al seguir mis mandamientos, te alineas con el propósito divino, desbloqueando bendiciones que fluyen como un río inagotable. El tercer secreto es la importancia del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el amor encuentras la esencia de mi ser. El amor es la clave que abre todas las puertas. Es el principio y el fin, el alfa y el omega de toda existencia. A través del amor, encuentras paz, gozo y la verdadera libertad. No hay temor en el amor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Permite que tu vida sea un reflejo de mi amor, y verás como el mundo a tu alrededor se transforma. El cuarto secreto es el perdón. Perdona como yo te he perdonado. El perdón libera, sana y restaura. No dejes que las raíces de amargura crezcan en tu corazón. El rencor es una cadena que te ata, pero el perdón es la llave que te libera. Perdona a aquellos que te han herido, y verás como tu corazón se llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón no sólo libera a quien perdonas, sino que te libera a ti mismo. El quinto secreto es la sabiduría. Busca la sabiduría como se busca un tesoro. En las escrituras, he dejado para ti palabras de vida, instrucciones para caminar en rectitud y justicia. La sabiduría te guiará en los momentos de incertidumbre, te dará discernimiento en medio de la confusión y te protegerá de los caminos peligrosos. La sabiduría es un faro en la oscuridad, una lámpara para tus pies. El sexto secreto es la gratitud. Agradece en todo, no por todo, sino en todo. La gratitud transforma tu perspectiva, cambia la atmósfera de tu vida y te abre puertas que estaban cerradas. Agradece por la provisión diaria, por las pequeñas bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. La gratitud te eleva, te libera de la queja y te conecta con mi corazón. El séptimo secreto es la humildad. Humíllate bajo mi poderosa mano, y en su tiempo, te exaltaré. La humildad no es debilidad, sino fuerza contenida. Es el reconocimiento de que sin mí, nada puedes hacer. La humildad te abre las puertas a la gracia, te capacita para recibir más de mi espíritu y te hace grande en el reino de los cielos. El octavo secreto es la esperanza. Mantén la esperanza viva, porque la esperanza no avergüenza. La esperanza es el ancla del alma, firme y segura. En medio de las pruebas, mantén la esperanza en mi promesa. La esperanza te sostiene cuando todo parece perdido, te da fuerzas para seguir adelante y te asegura que lo mejor está por venir. En la esperanza, encuentras la libertad de saber que tu futuro está en mis manos, y que tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. En la vastedad del universo, he tejido un plan perfecto para cada uno de ustedes, un plan lleno de esperanza, propósito y libertad. Entender y seguir los secretos que he revelado en las Escrituras no sólo transformará sus vidas, sino que abrirá puertas hacia una libertad inimaginable. Vamos a explorar más profundamente este camino liberador. El noveno secreto es la oración. La oración es el puente que conecta tu corazón con el mío. No es sólo una lista de peticiones, sino una conversación íntima y sincera. A través de la oración, encuentras consuelo, dirección y fortaleza. Es en esos momentos de comunicación conmigo que tus cargas se alivian y tu espíritu se renueva. Dedica tiempo cada día para buscar mi rostro, para abrir tu corazón y escuchar mi voz. La oración te capacita para enfrentar cualquier desafío, te da la paz que el mundo no puede ofrecer y te fortalece en tu caminar diario. El décimo secreto es la meditación en mi palabra. Medita en ella día y noche, porque en ella encuentras la verdad y la vida. Al meditar en las Escrituras, tu mente se renueva y tu corazón se llena de sabiduría. La meditación te permite internalizar mis promesas, te da claridad en momentos de confusión y te fortalece en tu fe. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y es tu arma contra las mentiras y engaños del enemigo. El undécimo secreto es la adoración. Adora en espíritu y en verdad. La adoración no se trata sólo de cantos y alabanzas, sino de una vida rendida completamente a mí. En la adoración, encuentras una conexión profunda y transformadora con mi presencia. La adoración libera tu alma, te llena de gozo indescriptible y te permite experimentar mi amor de manera tangible. Permite que tu vida entera sea un acto de adoración, reflejando mi gloria en todo lo que haces. El duodécimo secreto es la comunidad. No estás llamado a caminar solo. La verdadera libertad se encuentra en la unidad con otros creyentes. En la comunidad, encuentras apoyo, aliento y crecimiento. Comparte tus cargas, celebra tus victorias y camina en amor y humildad con tus hermanos y hermanas. La comunidad es el cuerpo, y cada uno de ustedes es una parte vital de ese cuerpo. Juntos, son más fuertes y pueden cumplir con el propósito que he puesto en sus vidas. El decimotercer secreto es la generosidad. Da con alegría, porque hay más dicha en dar que en recibir. La generosidad abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre tu vida. Al dar, no solo ayudas a otros, sino que liberas tu corazón de la avaricia y el egoísmo. La generosidad es un reflejo de mi carácter, y al practicarla, te conviertes en un canal de mi amor y provisión para el mundo. El decimocuarto secreto es la perseverancia. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. La vida estará llena de desafíos, pero aquellos que perseveran hasta el fin serán coronados con la victoria. La perseverancia no se trata solo de aguantar, sino de avanzar con esperanza y fe, sabiendo que cada paso te acerca más a la libertad que he prometido. La perseverancia fortalece tu carácter, prueba tu fe y te prepara para recibir las recompensas eternas. El decimoquinto secreto es la confianza. Confía en mí con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza es la base de una relación sólida y segura conmigo. Cuando confías en mis planes y en mi amor, encuentras paz en medio de la tormenta y dirección en tiempos de incertidumbre. La confianza te libera de la ansiedad y el miedo, y te permite caminar con seguridad y valentía hacia el futuro que he preparado para ti. El decimocesto secreto es la misión. Estás llamado a ser luz en el mundo, a llevar el mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones de la tierra. En la misión, encuentras propósito y realización. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de compasión es una semilla plantada en los corazones de aquellos que te rodean. La misión te libera del egocentrismo y te conecta con mi corazón para la humanidad. Vive con un propósito mayor y verás cómo tu vida se llena de significado y libertad. El sendero hacia la libertad verdadera no se recorre en solitario ni en aislamiento, sino en una profunda conexión conmigo y con los demás. Cada paso en este camino es una oportunidad para descubrir la plenitud de vida que he diseñado para ti. Escucha con atención y abre tu corazón a estos secretos que te guiarán a una existencia llena de propósito y libertad. El decimoséptimo secreto es el descanso. En la agitación de la vida cotidiana, el descanso es esencial para tu bienestar físico, mental y espiritual. Yo creé el mundo en seis días y descansé el séptimo, no porque estuviera cansado, sino para darte un ejemplo. El descanso te permite renovar tus fuerzas, refrescar tu espíritu y reconectar conmigo. Aparta tiempo regularmente para descansar en mi presencia, lejos del ruido y las distracciones. En ese tiempo sagrado, encontrarás la paz que necesitas para enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. El decimoctavo secreto es la integridad. Vive de manera íntegra, con rectitud y verdad. La integridad es la base de una vida que honra mis principios. En un mundo donde la corrupción y la deshonestidad parecen prevalecer, ser una persona íntegra te distingue y te da una libertad que pocos conocen. La integridad te permite caminar con confianza, sabiendo que tus acciones y palabras reflejan tu verdadero carácter. Mantén tus promesas, actúa con justicia y se transparente en todas tus relaciones. El decimo noveno secreto es la autodisciplina. La autodisciplina es el dominio propio, el control de tus impulsos y deseos para alinearlos con mi voluntad. Es la fuerza interior que te permite decir no a lo que te aleja de mí y si a lo que te acerca más a tu propósito. La autodisciplina es esencial para vivir una vida de libertad. Te ayuda a superar las tentaciones, a mantenerte enfocado en tus metas y a construir hábitos saludables que te fortalezcan. Practica la autodisciplina en todas las áreas de tu vida y verás cómo creces en libertad y poder. El vigésimo secreto es la esperanza en mis promesas. Mis promesas son inquebrantables y fieles. A lo largo de las escrituras, he dejado promesas que son anclas para tu alma. Confía en que cada palabra que he hablado se cumplirá en su tiempo perfecto. La esperanza en mis promesas te da una perspectiva eterna, te ayuda a ver más allá de las circunstancias presentes y te llena de la certeza de que tu futuro está seguro en mis manos. Recuérdate constantemente de mis promesas y permite que ellas guíen tu vida. El vigésimo primer secreto es el discernimiento. Pide discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. El discernimiento es una herramienta vital para navegar en un mundo lleno de engaños y confusión. Te permite tomar decisiones a vías, evitar trampas y caminar en la luz. El discernimiento proviene de una relación cercana conmigo y de la meditación en mi palabra. Busca discernimiento en cada situación y confía en que yo te guiaré por el camino correcto. El vigésimo segundo secreto es la humildad en el servicio. El mayor entre ustedes será el siervo de todos. La grandeza en mi reino se mide por el servicio a los demás. Sirve con un corazón humilde y sincero, buscando el bienestar de otros antes que el tuyo propio. El servicio te libera del egoísmo, te conecta con el sufrimiento de los demás y te permite ser un canal de mi amor y gracia. En el servicio, encuentras una libertad que va más allá de lo material, una libertad que enriquece tu alma y da propósito a tu vida. El vigésimo tercer secreto es la paciencia. La paciencia es una virtud que te permite esperar en mi tiempo perfecto. No todo lo que deseas sucederá de inmediato, pero confía en que cada demora tiene un propósito. La paciencia te enseña a depender de mí, a desarrollar tu carácter y a fortalecer tu fe. Espera con esperanza, sabiendo que yo estoy obrando en todas las cosas para tu bien. La paciencia te libera de la ansiedad y te permite vivir en el momento presente, con una confianza plena en mi soberanía. El vigésimo cuarto secreto es la fe en acción. La fe sin obras es muerta. No basta con creer, debes actuar conforme a tu fe. La fe en acción transforma tus creencias en realidad, te impulsa a hacer la diferencia en el mundo y te permite experimentar mi poder de manera tangible. Cada acto de fe, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad y la plenitud. Vive tu fe de manera activa y verás cómo mi poder se manifiesta en tu vida de formas extraordinarias. El viaje hacia la libertad verdadera continúa, iluminado por la sabiduría y el amor eterno que he compartido contigo. En cada paso, hay una lección, una oportunidad para crecer y encontrar un propósito más profundo. Estos secretos que revelo son tesoros que transformarán tu vida si los recibes con un corazón abierto y dispuesto. El vigésimo quinto secreto es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades, de mantener la esperanza y la fortaleza incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de tu vida, enfrentarás pruebas y tribulaciones, pero la resiliencia te permitirá superar cada obstáculo. Confía en que cada desafío es una oportunidad para fortalecerte y crecer. La resiliencia no es sólo resistencia, sino la capacidad de adaptarte, aprender y seguir adelante con un espíritu renovado. Al cultivar la resiliencia, descubres una libertad interna que te sostiene en cualquier circunstancia. El vigésimo sexto secreto es el gozo en todas las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias externas, sino de una profunda satisfacción en mi presencia. Aprende a encontrar gozo en cada situación, incluso en medio del dolor y la dificultad. El gozo es una fuerza que te eleva, que te da una perspectiva positiva y que te mantiene enfocado en lo que realmente importa. En el gozo, encuentras una libertad que trasciende lo temporal y te conecta con la eternidad. El vigésimo séptimo secreto es la gratitud en el proceso. Aunque he mencionado la importancia de la gratitud en diferentes contextos, ahora quiero que entiendas su poder en el proceso de crecimiento y transformación. La gratitud en el proceso te permite ver la mano de mi obra en cada etapa de tu vida. Agradece por las lecciones, por las oportunidades de crecimiento y por cada pequeño paso que das hacia la libertad. La gratitud en el proceso te llena de una paz profunda y te mantiene centrado en mi propósito para ti. El vigésimo octavo secreto es la renovación de la mente. No te conformes a este mundo, sino transforma tu mente con mi palabra. La renovación de la mente es un proceso continuo que te libera de las viejas maneras de pensar y te alinea con mis pensamientos. Al renovar tu mente, empiezas a ver las cosas desde una perspectiva divina, lo cual te da claridad y dirección. Esta renovación te libera de los patrones destructivos y te permite vivir en una libertad auténtica y plena. El vigésimo noveno secreto es la sabiduría en la toma de decisiones. Cada decisión que tomas tiene el potencial de acercarte más a la libertad o alejarte de ella. Busca mi sabiduría en cada decisión, grande o pequeña. La sabiduría te guiará a tomar decisiones que honren mi voluntad y que te conduzcan hacia el propósito que he diseñado para ti. Con sabiduría, evitas los errores que pueden traer dolor y sufrimiento, y te alineas con el camino de bendición y prosperidad que he preparado. El trigésimo secreto es la paz en medio de la tormenta. La paz que ofrezco no es como la que el mundo da. Es una paz que trasciende todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en medio de cualquier situación. Aprende a mantenerte en paz, incluso cuando las tormentas de la vida arrecian. Esta paz te libera del miedo y la ansiedad, te permite enfrentar cada desafío con valentía y te da la confianza de que estoy contigo en cada paso del camino. El trigésimo primer secreto es la conexión con la naturaleza. La creación es un reflejo de mi gloria y sabiduría. Pasar tiempo en la naturaleza te recuerda mi poder y mi cuidado constante. La naturaleza te ofrece un respiro del ajetreo de la vida moderna y te permite conectarte conmigo de una manera profunda y sencilla. Al contemplar la belleza de la creación, encuentras una sensación de paz y libertad que refresca tu alma. El trigésimo segundo secreto es la visión a largo plazo. Mira más allá de las circunstancias presentes y mantén tu mirada fija en la meta final. La visión a largo plazo te da dirección y propósito, te ayuda a mantenerte enfocado en lo que realmente importa y te permite superar las distracciones temporales. Esta visión te libera de la preocupación por el presente y te llena de esperanza y expectativa por el futuro que he planeado para ti. Estos secretos son regalos que, cuando se integran en tu vida, te llevan a una libertad más allá de tus expectativas. Cada uno de ellos te invita a profundizar en tu relación conmigo y a vivir una vida llena de propósito, paz y plenitud. La libertad verdadera está al alcance de tu mano si decides caminar en estos principios y permitir que transformen tu vida desde dentro. Cada paso en el sendero hacia la libertad está lleno de descubrimientos que enriquecen tu vida y fortalecen tu espíritu. Estos secretos revelan verdades eternas que te conducen a una existencia plena y liberada. Escucha atentamente y abre tu corazón a la sabiduría que comparto contigo. El trigésimo tercer secreto es la paciencia en la espera. En un mundo que valora la rapidez y la inmediatez, aprender a esperar con paciencia es una virtud invaluable. La espera te enseña a confiar en mis tiempos perfectos y a desarrollar una fortaleza interior que sólo se forja en la espera. No te desesperes cuando las respuestas no lleguen de inmediato. En la espera, te preparo, te fortalezco y te acerco más a mi propósito para tu vida. La paciencia en la espera te libera de la ansiedad y te llena de una paz que sólo se encuentra en mi presencia. El trigésimo cuarto secreto es la alegría en el servicio. Servir a los demás con un corazón alegre transforma no sólo tu vida, sino también las vidas de aquellos a quienes sirves. La alegría en el servicio es un reflejo de mi amor incondicional. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, es una oportunidad para mostrar mi amor y gracia. Al servir con alegría, encuentras un propósito más grande que tú mismo y descubres la verdadera libertad que viene al poner las necesidades de otros antes que las tuyas. El trigésimo quinto secreto es la fortaleza en la adversidad. La adversidad es inevitable, pero tu respuesta a ella es lo que determina tu crecimiento y libertad. Encuentra fortaleza en mí durante los tiempos difíciles. La adversidad te purifica, te moldea y te prepara para mayores bendiciones. No temas la adversidad, porque en ella, mi poder se perfecciona. La fortaleza en la adversidad te permite enfrentar cada desafío con valentía y fe, sabiendo que no estás solo y que estoy contigo en cada paso del camino. El trigésimo sexto secreto es la sabiduría en las relaciones. Las relaciones son una parte integral de tu vida y pueden ser una fuente de gran bendición o de gran desafío. Busca sabiduría en tus relaciones, aprendiendo a amar, perdonar y apoyar a quienes te rodean. Las relaciones saludables te fortalecen y te liberan de las cargas emocionales que pueden impedir tu crecimiento. Cultiva relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad y el amor incondicional. En ellas, encontrarás una libertad que enriquece tu vida y la de los demás. El trigésimo séptimo secreto es la visión divina. Mira tu vida y tu propósito a través de mis ojos. La visión divina te permite ver más allá de las limitaciones humanas y te llena de esperanza y propósito. Permite que mi visión guíe tus pasos y te muestre el camino hacia la libertad y la plenitud. La visión divina te da claridad en momentos de incertidumbre y te motiva a seguir adelante con confianza, sabiendo que tus pasos están dirigidos por mi amor y sabiduría. El trigésimo octavo secreto es la sanidad interior. Permite que mi amor sane tus heridas más profundas. La sanidad interior es esencial para vivir una vida libre y plena. No escondas tus heridas, sino tráelas a mí y encontrarás sanidad y restauración. La sanidad interior te libera de las cadenas del pasado, te permite vivir en el presente con alegría y te prepara para un futuro lleno de esperanza. En mi amor, encontrarás la sanidad que tu alma necesita. El trigésimo noveno secreto es la generosidad del espíritu. Ser generoso no sólo con tus bienes materiales, sino también con tu tiempo, tus talentos y tu amor. La generosidad del espíritu refleja mi carácter y te libera de la avaricia y el egoísmo. Al dar libremente, encuentras una alegría y una satisfacción que no se pueden comprar. La generosidad del espíritu te conecta con mi corazón y te permite ser un canal de bendición para los demás. El cuadragésimo secreto es la gratitud en la adversidad. Aprende a agradecer incluso en los momentos difíciles. La gratitud en la adversidad transforma tu perspectiva y te libera del desánimo y la desesperación. Al agradecer en medio de las pruebas, encuentras una fuerza y una paz que sólo se encuentran en mi presencia. La gratitud en la adversidad te eleva por encima de las circunstancias y te permite ver las bendiciones ocultas en cada desafío. Estos secretos son luces en tu camino hacia la libertad verdadera. Al integrarlos en tu vida, descubrirás una existencia llena de propósito, paz y plenitud. La libertad que ofrezco no es temporal ni superficial, sino profunda y eterna, transformando cada aspecto de tu ser. El camino hacia la libertad verdadera está marcado por decisiones conscientes y un compromiso profundo con los principios que he revelado. Cada secreto es una llave que abre una puerta hacia una vida más plena y liberada. Permite que estas verdades se arraiguen en tu corazón y guíen cada uno de tus pasos. El cuadragésimo primer secreto es la simplicidad. La simplicidad en la vida te libera de las cargas innecesarias y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Despréndete de lo superfluo y abraza una vida centrada en lo esencial. La simplicidad no es carencia, sino plenitud en lo verdaderamente significativo. Al simplificar tu vida, encuentras paz y claridad y te liberas de las distracciones que pueden alejarte de tu propósito. El cuadragésimo segundo secreto es la sabiduría en el uso del tiempo. El tiempo es un recurso valioso y limitado. Aprende a administrarlo con sabiduría y propósito. No desperdicies tus días en actividades que no te edifican ni te acercan a tus metas. Valora cada momento y utilízalo para crecer, servir y avanzar en tu camino hacia la libertad. La sabiduría en el uso del tiempo te permite vivir de manera intencional y significativa. El cuadragésimo tercer secreto es la aceptación. Acepta lo que no puedes cambiar con un espíritu de paz y confianza. La aceptación no es resignación, sino reconocimiento de mi soberanía y tu fe en que todo obra para bien. Al aceptar las circunstancias que no puedes controlar, encuentras libertad interior y te liberas del estrés y la ansiedad. La aceptación te permite vivir en el presente y confiar en mis planes perfectos para tu vida. El cuadragésimo cuarto secreto es el poder de las palabras. Tus palabras tienen el poder de crear o destruir, de bendecir o maldecir. Usa tus palabras para edificar, para hablar vida y verdad. Evita las palabras negativas que pueden herir y destruir. Las palabras son semillas que siembras en el corazón de los demás y en el tuyo propio. Al hablar con amor y sabiduría, cultivas un ambiente de paz y crecimiento y encuentras la libertad que viene al vivir en armonía con mis principios. El cuadragésimo quinto secreto es la alegría en la creación. Disfruta del proceso de crear, ya sea en el arte, la música, la escritura o cualquier otra forma de expresión. La creatividad es un reflejo de mi naturaleza y te conecta conmigo de una manera única. Permítete explorar y disfrutar el acto de crear sin miedo al juicio o la crítica. En la alegría de la creación, encuentras una libertad que te eleva y te llena de gozo. El cuadragésimo sexto secreto es la compasión. La compasión es el corazón de mi mensaje y la esencia de mi amor. Aprende a ver a los demás con ojos de compasión, entendiendo sus luchas y ofreciendo tu apoyo. La compasión te libera del juicio y la indiferencia y te conecta profundamente con la humanidad de los demás. Practica la compasión en tus acciones diarias y verás cómo transforma tu vida y la de aquellos a quienes tocas. El cuadragésimo séptimo secreto es la gratitud en la prosperidad. Es fácil olvidar la fuente de tus bendiciones cuando todo va bien. Mantén un corazón agradecido en tiempos de prosperidad, reconociendo que todas las buenas dádivas vienen de mí. La gratitud en la prosperidad te mantiene humilde y consciente de la necesidad de compartir tus bendiciones con los demás. Al ser agradecido, te liberas de la arrogancia y la complacencia y mantienes una perspectiva correcta sobre tu éxito. El cuadragésimo octavo secreto es la reconciliación. Busca la reconciliación en todas tus relaciones. No permitas que el orgullo o la amargura te alejen de aquellos a quienes amas. La reconciliación trae paz y restauración, liberándote de las cadenas del rencor y el conflicto. Aprende a perdonar y a pedir perdón, y verás cómo la reconciliación transforma tus relaciones y te brinda una libertad profunda. El cuadragésimo noveno secreto es la esperanza inquebrantable. Mantén tu esperanza firme, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. La esperanza es un ancla para tu alma, una luz que guía tu camino en la oscuridad. La esperanza inquebrantable te da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que mis promesas son verdaderas y que tengo un plan perfecto para tu vida. La esperanza te libera del desánimo y te llena de una confianza inamovible en mi amor y mi poder. El quincuagésimo secreto es la humildad en el liderazgo. Si te he llamado a liderar, hazlo con un corazón humilde y servicial. El liderazgo no es una posición de poder, sino una responsabilidad de servir a los demás con amor y dedicación. La humildad en el liderazgo te libera de la necesidad de control y te permite guiar con sabiduría y compasión. Un líder humilde inspira y motiva, creando un ambiente de confianza y respeto. Estos secretos son principios que, cuando se aplican en tu vida, te conducen a una libertad verdadera y duradera. Cada uno es una pieza del rompecabezas que completa el cuadro de una vida plena y abundante. Permite que estas verdades transformen tu ser y te guíen en tu camino hacia la libertad que he diseñado para ti. En la senda de la libertad que te ofrezco, cada paso es una revelación de mi amor y sabiduría. He aquí más secretos que te guiarán hacia una vida de plenitud y propósito, llenándote de paz y libertad auténtica. El quincuagésimo primer secreto es la importancia del descanso sabático. El descanso sabático no es sólo una pausa física, sino un tiempo sagrado dedicado a la renovación espiritual. Dedica un día a la semana para descansar en mi presencia, lejos de las labores y preocupaciones cotidianas. En este tiempo, tu espíritu se renueva, tu mente se aclara y tu cuerpo se restaura. El descanso sabático te permite reconectar conmigo, recordándote que yo soy tu fuente de vida y sustento. El quincuagésimo segundo secreto es la belleza de la naturaleza. La naturaleza es un reflejo de mi gloria y creatividad. Pasear entre los árboles, escuchar el canto de los pájaros, admirar un atardecer, todas estas experiencias te conectan conmigo y te llenan de paz. Permite que la naturaleza te inspire y te recuerde mi grandeza y cuidado constante. En la simplicidad y la majestuosidad de la creación, encuentras una libertad que trasciende lo material. El quincuagésimo tercer secreto es la integridad en todas tus acciones. La integridad es vivir de acuerdo a mis principios en cada aspecto de tu vida, incluso cuando nadie te está observando. La integridad te da una paz interior, sabiendo que tus acciones están alineadas con tu fe. Vive con honestidad y rectitud y descubrirás que la integridad te libera de la culpa y la vergüenza, permitiéndote caminar con la frente en alto y el corazón limpio. El quincuagésimo cuarto secreto es el aprendizaje continuo. Nunca dejes de aprender y crecer. La sabiduría es un viaje, no un destino. Busca conocimiento en las escrituras, en la experiencia y en los demás. La curiosidad y el deseo de aprender te mantienen joven de espíritu y te permiten descubrir nuevas perspectivas y oportunidades. El aprendizaje continuo te libera del estancamiento y te abre a un mundo de posibilidades. El quincuagésimo quinto secreto es la conexión espiritual. La verdadera libertad se encuentra en una conexión íntima conmigo. No te contentes con una relación superficial, busca profundizar en tu fe y en tu comunión conmigo. La oración, la meditación en mi palabra y la adoración son vías para fortalecer esta conexión. En una relación profunda conmigo, encuentras una libertad que trasciende las circunstancias y te llena de un gozo inefable. El quincuagésimo sexto secreto es la gratitud en la abundancia. Reconoce y agradece cada bendición que recibes, sin importar su tamaño. La gratitud te abre los ojos a la abundancia de mi provisión y te mantiene humilde y consciente de mi generosidad. Agradecer por lo que tienes te libera de la envidia y el descontento, permitiéndote vivir con un corazón pleno y agradecido. El quincuagésimo séptimo secreto es la valentía para cambiar. El cambio es una parte inevitable de la vida y requiere valentía para enfrentarlo. No temas al cambio, abrázalo como una oportunidad para crecer y mejorar. La valentía para cambiar te libera de la comodidad de lo conocido y te abre a nuevas experiencias y aprendizajes. Confiando en que yo estoy contigo en cada cambio, encuentras la fuerza para avanzar con confianza y esperanza. El quincuagésimo octavo secreto es la misericordia. Sé misericordioso como yo soy misericordioso contigo. La misericordia es una expresión de mi amor incondicional y te libera del juicio y la condena. Practica la misericordia en tus relaciones, perdonando y mostrando compasión a los demás. La misericordia crea un ambiente de amor y aceptación, donde la sanidad y la restauración pueden florecer. El quincuagésimo noveno secreto es la humildad ante la corrección. Acepta la corrección con un corazón humilde, sabiendo que es una herramienta para tu crecimiento y mejoramiento. La corrección no es un castigo, sino una guía para mantenerte en el camino correcto. La humildad ante la corrección te libera del orgullo y te permite aprender y crecer continuamente. En la humildad, encuentras la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante. El sexagésimo secreto es la esperanza en la redención. La redención es la promesa de una nueva vida, libre de las ataduras del pasado. Mantén la esperanza viva, sabiendo que he redimido tus errores y te he dado un nuevo comienzo. La esperanza en la redención te libera de la culpa y el arrepentimiento, llenándote de una nueva perspectiva y propósito. Confía en mi promesa de redención y vive con la libertad y la alegría que trae una vida renovada. Estos secretos son faros que iluminan tu camino hacia la libertad verdadera. Cada uno de ellos es una invitación a profundizar en tu relación conmigo y a vivir una vida llena de propósito, paz y plenitud. La libertad que ofrezco es un regalo eterno, que transforma cada aspecto de tu ser y te lleva a una existencia abundante y liberada. La culminación de este camino hacia la libertad verdadera se encuentra en la integración de estos secretos en tu vida diaria. Cada principio es una pieza vital en el rompecabezas de una existencia plena y liberada. Permite que estas verdades transformen tu ser y te guíen hacia la realización completa del propósito que he diseñado para ti. El sexagésimo primer secreto es la contemplación. La contemplación es el acto de detenerse y reflexionar sobre mi presencia y obra en tu vida. Dedica tiempo a observar y meditar en la belleza y los milagros que te rodean. La contemplación te permite ver con claridad mi mano en cada aspecto de tu existencia. En la quietud y la reflexión encuentras una paz profunda y una conexión íntima conmigo que te llena de una libertad indescriptible. El sexagésimo segundo secreto es el perdón hacia ti mismo. A menudo eres tu propio juez más severo. Aprende a perdonarte por tus errores y fracasos. El perdón hacia ti mismo es esencial para liberar tu corazón de la culpa y el arrepentimiento. Reconoce que todos cometen errores y que mi gracia es suficiente para cubrirlos. Al perdonarte, abres el camino para la sanidad y el crecimiento, permitiéndote avanzar con un corazón libre y renovado. El sexagésimo tercer secreto es la humildad en el éxito. El éxito puede ser una prueba tanto como el fracaso. Mantén un corazón humilde y agradecido en los momentos de triunfo. Reconoce que cada logro es una bendición y una oportunidad para glorificarme. La humildad en el éxito te protege del orgullo y te permite usar tus talentos y recursos para el bien de los demás. Al mantener la humildad, encuentras una libertad que te permite disfrutar de tus éxitos sin ser esclavo de ellos. El sexagésimo cuarto secreto es la fidelidad en las pequeñas cosas. La fidelidad en las pequeñas cosas revela tu carácter y tu compromiso con mis principios. No menosprecies los actos pequeños de bondad y obediencia, pues en ellos se construye una vida de integridad y propósito. Al ser fiel en lo poco, te preparo para ser fiel en no mucho. La fidelidad en las pequeñas cosas te libera del deseo de reconocimiento y te llena de una satisfacción interna y duradera. El sexagésimo quinto secreto es la transformación a través del servicio. El servicio a los demás es una vía poderosa para la transformación personal. Al servir con un corazón desinteresado, te alineas con mi propósito y encuentras una alegría profunda y genuina. El servicio te libera de la autocomplacencia y te conecta con las necesidades y el bienestar de los demás. A través del servicio, descubres una libertad que enriquece tu vida y la de aquellos a quienes tocas. El sexagésimo sexto secreto es la confianza en la provisión divina. Confía en que proveeré para todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. La confianza en mi provisión te libera de la preocupación y la ansiedad por el futuro. Vive con la seguridad de que cada día trae sus propias bendiciones y que no te faltará nada. Esta confianza te permite enfocarte en tu propósito y misión sin ser distraído por las inquietudes materiales. El sexagésimo séptimo secreto es la aceptación de tu identidad. Eres creado a mi imagen con un propósito único y especial. Acepta y celebra quien eres con todas tus fortalezas y debilidades. La aceptación de tu identidad te libera de la comparación y la inseguridad, permitiéndote vivir con autenticidad y confianza. En la aceptación de tu identidad, encuentras la libertad para ser la persona que he creado y llamado a ser. El sexagésimo octavo secreto es la pasión por la justicia. Busca la justicia, ama la misericordia y camina humildemente conmigo. La pasión por la justicia te impulsa a actuar en favor de los oprimidos y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Al comprometerte con la justicia, te conviertes en un instrumento de mi paz y amor en el mundo. La pasión por la justicia te libera del egoísmo y te conecta con un propósito mayor. El sexagésimo noveno secreto es la gratitud por la vida. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para experimentar mi amor y compartirlo con los demás. Vive con un espíritu de gratitud, apreciando cada momento y cada bendición. La gratitud por la vida te llena de alegría y te libera de la queja y el descontento. Al vivir con gratitud, encuentras una libertad que transforma tu perspectiva y tu experiencia diaria. El septuagésimo secreto es la esperanza en la eternidad. Esta vida es sólo el comienzo de una existencia eterna conmigo. Mantén tu mirada fija en la eternidad, sabiendo que hay un lugar preparado para ti en mi presencia. La esperanza en la eternidad te da una perspectiva que trasciende las dificultades temporales y te llena de un gozo y una paz que no se pueden describir. Vive con la esperanza de la eternidad y encontrarás una libertad que nada en este mundo puede quitar. Estos secretos son guías para una vida de libertad, plenitud y propósito. Al integrarlos en tu vida, descubrirás la verdadera esencia de la libertad que ofrezco, una libertad que transforma cada aspecto de tu ser y te lleva a una existencia abundante y liberada. En la travesía hacia la libertad verdadera, cada uno de estos secretos es una herramienta poderosa para transformar tu vida y alcanzar una existencia plena y llena de propósito. Permite que estas verdades penetren en tu corazón y guíen cada uno de tus pasos, llevándote a una libertad que no sólo trasciende lo terrenal, sino que te conecta con lo eterno. Si este mensaje ha resonado en ti y te ha inspirado, te invitamos a continuar explorando este camino. Te recomendamos ver el video que aparece en pantalla ahora mismo, lleno de contenido valioso que profundiza en estos principios y ofrece más sabiduría para tu viaje espiritual. Nos encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones sobre este tema. Deja tus comentarios en la caja de comentarios a continuación, tu opinión es muy importante para nosotros y para nuestra comunidad. Si este video te ha tocado y te ha brindado esperanza y claridad, te agradeceríamos mucho que le des un like. De esta manera, este mensaje puede llegar a más personas que también necesitan escuchar estas palabras de libertad y esperanza. Además, nos encantaría que formes parte de nuestra familia. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y revelador. Juntos, podemos caminar este camino de fe y crecimiento espiritual. Comparte este contenido con aquellos que creas que lo necesiten. Tu simple acto de compartir puede ser el comienzo de una transformación en la vida de alguien más. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad verdadera. Que estos secretos revelados iluminen tu camino y llenen tu vida de paz, propósito y plenitud.